Hasta hoy conocí la verdad, me enteré que mi padre se ha ido cuando supo que yo venía en camino, cambié su número y hasta hoy de nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo en mi mente pequeña recompensar sus lágrimas y penas, si un hombre malo causó su alma ingenua. Tú estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado, pero no llores más por un farsante. Yo no quiero verte sufrir más, yo lucharé por ti. Mamá cuando sea grande. Vamos pa' delante, mamita, ese señor no nos ha hecho falta, pues no tengo papá, pero tengo una madre que vale por tres. Solo le pido a mi Dios que algún día pueda recompensarte todo lo que has hecho por mí, cuando sea grande. Triste saber lo que fue algún día, lo peor y que te pasara en la vida. Yo en tu vientre y todo el mundo te ofendía y tú solita decidiste que hoy sea tu compañía. Y por eso te doy gracias mamá, por permitirme crecer en tu vientre, tú elegiste la vida y no la muerte. Y por eso te admiro, por ser mujer valiente. Tú estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. Por un farsante, yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado, pero no llores más, por un farsante. Por un farsante, yo no quiero verte sufrir más, yo lucharé por ti. Mamá, cuando sea grande. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Muchísimas, pero muchísimas gracias, Chayra, por este espectáculo tan hermoso. Unas palabras, claro, de una. Estamos en la Teletón. Quiero apoyar esta linda causa en nombre de todos los santandereanos y un saludo muy especial para Carlos José Ramón, que es la persona que apoya en mi colegio a todos los niños con discapacidad. Y bueno, también quiero enviarle un saludo muy especial a Johnny Rivera y esta linda canción que acaban de escuchar, la letra de él. Es un gran amigo y muchas gracias. ¡Perfecto! ¡Un aplauso para Chayra! ¡Qué bien lo hace, ¿no? ¡Qué osa Ron! ¡Qué bien lo haces, Chayra! ¡Es impresionante! ... ... Gracias.